Planes especiales de registro y consulta de antecedentes a personas y vehículos adelantados por uniformados de la Policía Nacional permitieron realizar dos capturas en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En la requisa, agentes identificaron que estas personas tenían en su poder armas sin el permiso especial para portarlas. Al verificar el sistema policial uniformado, se identificaron además que uno de los ciudadanos capturados tenía orden de captura vigente por otro delito. En un plan que teníamos de verificación de antecedentes y requisa de personas, encontramos dos personas con armas de fuego, las cuales son capturadas por porte ilegal y una de esas personas también tiene una orden de captura por Fiscalía General de la Nación y así hizo todo lo pertinente para dejar a estas personas al buen recuerdo de la Fiscalía General de la Nación y que se haga todo el proceso judicial en contra de ellos. Se desconoce si con las armas de fuego estas personas pretendían cometer delitos en la ciudad y todo hace parte del proceso investigativo. Una cosa es cierta y es que se sacaron de circulación dos armas de fuego del municipio y que el futuro judicial de los capturados deberá ser definido en los estrados judiciales por parte de un juez de la república.